vamos a seguir con los invitados, entonces vamos por esta mesa, aquí solo tenemos a mi mami, a la pequeñita Chol y a mi tía Hola, mi nombre es Alfredo Larín y bienvenidos a un nuevo video, bueno gente, me miran ahorita un poco así a libre de todo, me siento raro, hoy es mi boda, un momento que había esperado tanto, un sentimiento que quería vivir, un estrés que he ganado haciendo esta boda, pero me siento alegre porque hoy es el día quiero decirles que ya están empezando a venir los invitados, estoy listando un poco tarde, pero la entrada de la ayuda es como tipo 4, 4 y media, entonces ahorita 1 a 2, tengo 2 horas para listarme y quiero decirles que hasta en el baño tenemos gente a fuerza, a la ley tenemos que votar en la WCA no, pues aquí les voy a ir mostrando cada invitado que van viniendo ahorita, aquí tenemos el primero, Don Douglas de Turisteando con los Hernández Turisteando con los Hernández, el canal de ellos se los voy a dejar en la descripción para que ustedes me vayan que fácilmente los apoyen, en todo eso me voy a vestir, ahí anda Chocale Hey, ¿te sentís nervioso? ¿Usted ya se ha casado? Una vez ¿Qué decían? Emocionante compartirle con la persona que has elegido, que a la vez es una gran emoción Si, la verdad si Bueno, te deseamos lo mejor Gracias, lo amo Y muchas bendiciones a todos Gracias Nos vemos Bueno gente, miren que la camisa no la había planchado Pero me traje la plancha entonces, no sé si conectó aquí o qué puede haber No sé, no hay nada donde conectarla, no hay nada Bueno gente, llegó el momento ya de vestirme Primero me voy a poner los calcetines, quiero ponerme estos calcetines largo, yo no soy mucho de estos, pero el momento lo amerita Ay, disculpen que un invitado ahorita me está visualizando, que es nada más y nada menos ¿Qué? Josué ¿Cómo estamos mi gente de Indra? Por aquí estoy viendo a este guárbaro hijo este Bueno entonces ahorita me voy a empezar ya a vestirme, miren Lo que estoy viendo yo y le digo a Tilio, es de que él compró un traje, entonces se lo voy a mostrar igual al mío ¿Qué pasa con esto? Y yo le voy a hacer la siguiente pregunta ¿Quién se va a casar? Cojo yo, me siento raro vestirme formal, ya que ustedes nunca me miran ahí formal en ningún video Hoy me están viendo formal y te están diciendo formal de una manera bien informal Sí, creo El calzoncillo que lleva, tenía que ser rojo ¿Qué color es? Verde Verde Y era buena puerta Ni yo, te había visto algo, mira ahí No, yo fui la primera que me Esto es lo más formal que me van a dar la vida, me está dando un calor Miren este señor nos va a ayudar a nosotros con lo que son las tomas de drone Somos el piloto asignado señores hoy Ey, venga, 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 venga por acá, venga, que ahorita cualquier invitado que viene aquí lo saco en el video, venga por acá Helicóptero, helicóptero Gracias por venir de verdad Mucho gusto Y ahí, ¿qué pasó? ¿De qué? Lo pido bien en el video ¿De qué? No metilo, me estás bajando el boxeo No, pero ahí atrás andaba, te fuera Bueno gente, ahorita voy a empezar a mostrarles todos los invitados que ya están aquí Faltan varios, faltan primas, donde está la suegra Vergonas que son como 35 que ya van a venir Falta la familia de la Judy Entonces ahorita les voy a mostrar los que van llegando A este lado tenemos al El Salvador, país donde se casan Y Baby Mechi va a pedir la boda Por aquí tenemos al codiciado Baby Mechi ¿Qué tal, güey? Ey, te dieron un beso, pero... Ahí ya te va a regalar tú Te va a hacer la puta Por aquí tenemos al Padrino Gracias, ahí es lo obvio Este va a ser el que nos va a ayudar en ir a traer a la Judy hasta la casa Y aquí tenemos al manager de Baby Mechi Ahí estamos, gracias por la invitación Pues nos habíamos perdido un rato, pero... Es que va que la ubicación que les mandé como que la distorsionó Está bien, lejos Allá estamos nosotros Allá por el cerro estamos nosotros Pero lo importante es que ya llegaron Bueno, por aquí tenemos un amigo Yo le digo al jefe Yo sí le digo de cariño, gracias por venir De verdad es el tiempo de venir Sé que tiene ocupaciones Gracias ahí Gracias por venir amigos Y aquí tenemos el... Papi El presidente Tocábamos en las bandas, pero él era mi contrincante O sea, yo iba en una banda, él iba en otra banda Y competíamos siempre, no estaban duros ellos Entonces no, gracias ahí por venir Gracias a vos ahí Gracias ¿Pronto es usted? Ahí me invitan? Me voy a quedar sin invitarme a mí cuando de casa No, ahí los vamos a cantar y los vamos a invitar a ellos Gracias 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 Con los invitados vamos a continuar, venganse, venganse Gracias Iba a ser que matata era Aquí tenemos al... Al de Santana El gordito más querido de Santana Señores, estamos con toda la audiencia del occidente del país Pasándola bonito aquí en la boda de mi amigo Pronto voy a andar yo así como andan ellos Así voy a andar, bien Así, bien, bien cuidado Con un hermano papá Ajá, bien ahí ejecutado Sí Ajá Un aprendiz Mira, tenemos también a Don Douglas Que ya se los había mostrado A la niña Cristina Ahí tenemos... Bueno, le decimos hermanito de la Chol Porque es un niño especial igual Es Chocale 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 Nomeo Santo Ah ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Nomeo Santo Ah, te pareces Nomeo Santo Es de las poesías Aquí ando solito la voz Lo quiere mucho Lo quiere mucho Ya te voy a poner a la Chol para que den duro ahí No, no se lo quiere Ha congeniado con la Chol Contenta de estar aquí compartiendo con ellos, ¿verdad? No, pues muchas gracias por tener Feliz, feliz de... Ah, gracias 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 Vaya Chocale Ah, te está diciendo gracias porque lo invitaste Ay, vaya, vaya Nada Chocale Vaya, vamos a seguir aquí en esta mesa Aquí tenemos... Aquí faltan varios invitados Mira, aquí se puede ver de que faltan... Empieza esta mesa Aquí tenemos a... Todo bien Gracias por venir Ya sabe, pero una cosa le va a decir Todavía está aquí Felicidades viejo, felicidades No le hace mucho el brazo que se le rompe el traje Lo que pasa es que... Lo que pasa es que si pagaba 6 dólares Podía subir las manos de arriba, mente Compae 4 Hasta aquí Aquí tenemos a... Yo sé que bastante lo conocen ahí del extranjero y todo Este señor hace videos Regalando... Ayudándole a los vendedores, ¿verdad? Sí Y él me estaba cuadrando ahí varios videos En los que les compra ahí... Pan Compra cosas así de... Buena iniciativa, de verdad Y también ahí voy a echar el video todo El otro día Los que hicieron ustedes ahí... Que estaba sola en la casa ahí Ah, el... Que estaba sola en la casa Ajá Ajá No, pues gracias ahí por vernos De verdad entonces Aquí tenemos el editor Bueno gente, aquí tenemos también El editor Descartes El que hace esas letras ahí ¿Quién anda con Alex no? De Alex también De Alex De Alex también De TNT también De TNT también Él le dibuja los grafitos Ajá No, 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 no No, no No, pues ahí Ahí a ver cuando hacen un duelo ahí con... 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 Con Bryan Eh... Sabe que ya Rau se lo va a jalar para sorpresa O sea que ándale con cuidado Bryan, dice Rau que él me puede hacer chelo en los videos Tienes que progresar ahí Ajá No, aquí también está Carty Bueno gente, aquí está Carty miren Ha traído una amiga aquí de verdad Y gracias por venir a nosotros Le agradezco mucho Acá estamos hermanito A punto de disfrutar lo que va a ser el evento Estamos emocionados Yo sí Creo que incluso estamos nosotros más emocionados Bueno, es posible que más que tú Pero creo que sentimos esa euforia Estamos más nerviosos Queremos verte Ya queremos verte así, mira Sí Así ¡Sácate! Ey, ey, ey! ¿En qué mano va? ¿En esta o en esta? En esta ¿En esta? Sí, en esta ¿Qué es? En el meñique En el meñique En el meñique Vamos Aquí también tenemos el corte de cámara Ya no lo está grabando Ya no lo está grabando Ya no lo está grabando El otro editor Vamos a quitar el otro editor Camarógrafo Y paracaidista toda onda De ahí De Carty y de Alex De verdad gracias ahí por venir Mucho gusto Gracias ahí Gracias ahí por la invitación Vamos a seguir con los invitados Entonces vamos por esta mesa Aquí solo tenemos a mi mami A la pequeñita Chol Y a mi tía ¿Algunas palabras que me quieras decir? Mami Dígame algo bonito Porque sé que estoy feo Ay tío Yo sé que estás bien guapo Ami Nunca me habían dicho eso en este día Hasta ahora Ay, yo sí Te veo bien guapo Y bien alegre Gracias, gracias No, aquí está mi tía miren Nunca la habían conocido Hoy se las presento ¿De dónde venís? ¿Holanda verdad? Vengo de Holanda ¿De Holanda? ¿Cuándo me voy a llevar a Holanda? Ay, cuando quieras Vamos a ir a hacer videos a Holanda gente Más pronto Aquí está la Chol Miren que ella Y yo les quiero contar que ella va a ser La que va a llevar los anillos así ¿Ven? 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 ¿Vamos con todo? Mira la Chol Luciendo estos anillos Chol El anillo va aquí Ah, pero como ahí se le cae Ah Ah, pues hay que hacer una excepción Bueno, vamos a continuar aquí Aquí tenemos a Liz Con su novio Y la tía Bueno, yo vi que lo hicieron público Entonces yo vi Bravo público también No, pues gracias ahí por venir Les agradezco mucho Felicidades Gracias Le dieron besos Pero tiene novia No, pero así ya escondida No, pero así ya escondida A las 4 Ah, no, no, no No, gracias ahí de verdad por venir Les agradezco mucho ahí Por tomarse el tiempo y todo Vamos hacia otro Que no está en la novia Estamos pero No tiene miedo que le caiga un poco No, así No, gracias ahí Vamos a continuar con la siguiente meta Aquí tenemos todas mis primas Larín Bueno, ya se las había mostrado Unos 15 de la Chol Ellas son todas mis primas Todas son Larín Aquí no hay nada de otro pedo Larín En la sangre En las venas Inyectado en todo Tenemos aquí mi prima Deymi Bueno, le voy señalando Y ella sola se va a ir presentando Yo soy Deymi Yo soy Ingrid Y aquí anda con el que prueba En Gittain unos 2 años están como ellos Aquí tenemos la otra prima ¿Cómo se llama prima? Katherine Katherine Prima? Yo me llamo Lilia No, pues gracias ahí por venir Les agradezco mucho Bueno, y aquí está ella también Muchas gracias ahí por venir De verdad Le agradezco mucho Es una buena amiga de ella Muchas gracias ahí por venir Vamos a continuar con la siguiente mesa Que ahorita les voy a mostrar Los que son Han sido mis compañeros Y mis amigos Y faltan varios que vengan aún No, pues gracias ahí por venir vieja Aquí está la Gaby Ruay Bueno, ustedes ya la vieron en los videos Aquí tenemos a Jordini Gracias, man Gracias ahí por venir De verdad Muchas gracias Aquí está el RIPIO Le digo RIPIO Pero de cariño RIPIO Gracias ahí por venir de verdad Te agradezco mucho Gracias ahí Gracias ahí Aquí tenemos el MONITO Yo le digo MONITO De cariño Monito ¿Te puedo agarrar? ¿Qué onda? ¿Te puedo agarrar una tienda? No No, gracias ahí mono De verdad por venir Tranquilo mono Gracias por invitarlos No, pues gracias de verdad Miren con este loco Éramos uña y mujer en la banda Eso ya quedó en el pasado Solo un poquito Hoy iniciamos otra nueva vida Aquí tenemos a Lisela Que es la hermana de nuestro gemelo Unos dicen que nos parecemos No sé qué onda Varios nos decían que nos parecemos Subí un video a Tik Tok Donde me parecía Bruno Mar Y me aparecen ahí comentarios Te parece a Alfredo Larín No, de verdad Bastante gente dice que nos parecemos algo Pero... Evalúen ustedes Aquí tenemos el MONITO Pablo ¿Se acuerdan cuando Pablo salía en el canal? Aquellos inicios Hoy ya Hoy ya Pablo Todo un padre de familia Sí Sí Sí, me lo quiero Y ya luego vas a ser padre de familia vos Sí Ya luego Celo, celo ¿Ah? Celo Sí, celo, 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 celo Aquí está la muchacha de Pablo Aquí está la bendición de Pablo Aquí está la bendición de Pablo Es que se parece a vos mano Pablo Te vas a hacer llorar No, es que llores No, no, no No, no, que no llores No, pues gracias ahí a todos ustedes por venir Les agradezco mucho Y de verdad Hola, hola Hola, hola ¿Qué mesa te tocó? Esto Ah, esto Ah, vale Bueno, aquí les presento también Ella fue la que le hiciste las uñas a la Judy Así que si ustedes miran las uñas ahí Bueno, ya las vieron en Instagram Ella es la artista de esas uñas Así que bueno, no sé si puedes dar ahí tu Instagram Por si alguien quiere buscarla Wendy Menéndez Bueno, ahí se los vamos a dejar en la descripción también El link para que ustedes vayan Y vamos a ponerle uñas Quien hizo las uñas a la Judy Por aquí está la mamá La mamá La mamá La mamá De verdad, gracias por venir ahí Gracias de verdad Sí Aquí tenemos a la familia Wendy, ellos son mis vecinos Tenemos ya buen rato de conocernos De verdad, les agradezco por tomarse el tiempo de venir De verdad, muchas gracias Ellos van a ser los Bueno, son los padrinos de lazo Yo no puedo poner la cita y todo De verdad, muchas gracias por todo Les agradezco mucho Y gracias por venir aquí Gracias Bueno, aquí tenemos Aquí tenemos Mucho gusto ¿Cómo están? Ustedes son de Ibiza, verdad? Don Shannon Exactamente ¿Se acuerdan aquel video? Aquel video que hicimos con la suegra En el cual la esposamos En el cual Bueno, él no dio la autorización de hacer ese video ahí Entonces, de verdad Gracias ahorita por venir, les agradezco mucho de verdad Gracias por todo Felicidades Gracias De antemano Gracias Espero que llegue tu novio Muchísimo bien Gracias No, ya va a venir Gracias Por acá tenemos a este señor Este señor que ustedes saben de que una vez le regale mi boxer de la facción ¿Se acuerdan de ese video? Ella es brasileña Dijimos en un video ¿Se acuerdan? Ella es portuguesa ¿Portugues? ¿Brasileña? No, pero es portuguesa Vaya, él tiene nuestro sagrado boxer de la familia Es un antiguo ¿No es como dijo? Grandisísimo El que usaba el tatarabuelo de Alfredo Y lo mas terrible Osea Tenia pupu antiguo Ay, me dio a que lo oliera Imaginen ustedes Si No, pero no cualquiera ha huelido ese boxer No cualquiera No, usted es la unica persona Aparte de yo ¿Pero crees que habrán muchas personas que si quisieran olerlo? Si 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 Bueno, entonces estoy bien ahí yo No pues gracias por venir Le agradezco mucho De nada Gracias a su muchacha también por venir Le agradezco mucho Y gracias a la pequeña bendición Que algún día nosotros vamos a andar así Gracias por venir Pequeñín Esa caray Esa ahí está Gracias ahí Bueno gente, ahorita ya vinieron los demás invitados, ya están llegando ya, vamos llegando la hora de que la Judy va a venir, solo estamos esperando unos pequeños detalles para avisarle a la persona que la voy a traer, que la voy a traer, que la voy a traer, que la voy a traer. Tenemos nuestros buenos amigos, yo estaba pensando seriamente en si cocinar o no cocinar la comida para siete mares. No hombre, no hombre, no hombre, no hombre, no hombre, no hombre, aquí teníamos que cocinar la hombre. No, 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 crudita bien. No, 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 crudita bien. Están todos comiendo bien. Pescados crudos, le habrán dado así. No hombre, aquí cocinadita porque ahorita traigo hambre ya. A ver, aquí no brinda ya. Ya muere, ¿qué unos pescados hay? A unos chiquines y querés unas pulguitas demás. No, pues ahí gracias por venir aquí están. Estamos con todos y agestarte ahí por su nuevo logro. Por su nuevo logro. Que este lazo. Que te van a dar el código del torno. No, aquí están también los de Chavetado. Ahí estamos. Gracias. Mirad que ahorita se nos unió ya este loco, ya el grupo. Ahí te pegaron. Ya nos dejó ya. Ya nos dejaron. Ya me hicieron buena paz. Ya vieron. Está bien, está bien. No, la verdad, gracias por venir. No, pero estamos, no. Gracias por estar. Gracias por la invitación. Igual, felicidades por este día. Día muy importante en tu vida que ahora comienza una nueva etapa. Estamos. Sí, como de ti, señor. Se siente uno en etapa de señor. Se tiene que cambiar de juventud, poder y todo a cargo. A cargo. ¿Cuántos años de mes? 22. 22. ¿Cuántos años de mes? 23. ¿Y vos? 26. ¿Y ustedes? Yo tengo 35. ¿Y quiénes de ustedes están casados? Ya estamos. ¿Cuántos años te casaste? A los 22 también. Ah, pues estamos iguales. Qué chido. Fíjate que llega donde la está haciendo. Dónde está, ha hecho toda su decoración. Mírala en la playa. Fíjate que es cierto. Está bien chido. Más fresco. Fíjate que él está cerca de mi casa. Aquí está toda mi familia. La verdad que está súper este lugar. Está bien recomendado. Y después nos vamos a ir a tirar al mar. Si quieres dale ya. No, pues de verdad gracias ahí. Lo tengo ahorita porque tengo que ir a tirar. Gracias. Está en tu boda bien. Bueno señores, ya estamos acá con Larín. Mira que legal. Qué bonito. Qué bonito. Qué bonito. Cuando no llegas de casa. Se siente bien original. Ya veo que hasta los pelitos de aquí se están creciendo ya. No, ya lo tenía. Ya lo tenía. Vaya, este siente madre. ¿Qué le pedimos a dar a nosotros otra vez? Yo le de correr. Yo agarré el mejor detalle para Alfredo. Mi cartita de invitación. Yo le dije. Tenía esto. Le vamos a dar una cartita de invitación bien bonita. Si o no? Porque como él es un youtuber que lo siguen bastantes niños. Claro. Y estos cincuenta son unos niños todavía. Niños. 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 Yo lo hice el más mayor. Así que le cogimos una tunkita. Felicidades. 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 Que pena con vos. Así te voy a quedarle. Felicidades. Felicidades. Con una maceta. ¿Cómo te invitas? El sobre. ¿Quién saca la leche? Ah. El sobre no es el apropiado. Pero lo importante es la intención y lo que va a hacer. Yo como le digo no había necesidad de ningún regalo. Yo les agradezco por su presencia. Pero ahorita. No lo puedo agarrar yo. Tendría que echarlo. Ah. ¿En serio? Vamos a poner. Vamos a poner ahí. Caja de sorpresa. Si. Es que la decoración aún no la han terminado por si no saben el video. Ah. Allí se va a echar. Ah. Echártelo. 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 Es que miraba. Ah. Por eso me dijo. No es posa ni droga. ¿Y qué pasa allí? Es que es un simulador viejo. Es un simulador. Es un simulador. ¿Pero a quién caben? ¿A quién caben? ¿Vas a echarlo todo? Ya sabes que la de la banquita y la sardita. Sí cabal. La banquita y la sardita. Cabal, vaca porque están gorditos. Cabal, cabal. Cabal, cabal. Cabal, cabal. No, no te calles, pero... No, no te calles, pero... Con su presencia y amor. Feliz. Gracias, brother. Bueno, eh. Chucmán. datasets Obs gegenses. Hoy voy a lo utter. Después de... Mi classe... Trece de aviones, llegó una cierta bitch... Cuatro, Y repasacen lane. Tiene mucho tiempo... Estamos a buscarse o suficionario, hasta ahora. Aparte... Gracias por ver el video. 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 ¿Esta no es otra? No, no, no. Iba a tirar de palo, pero como no tengo pinta. Perdónenme. No vamos a poner pinta. Así, perdónenme. Bueno, vamos a ver. Ahí estamos ya. Ahí estamos ya. Gracias de verdad por venir. Te agradezco mucho. Hey, ¿y quién pinta? Come mierda que para que traigan a Baby Mesa y Ceronte. ¿Qué dice? ¿Qué pasó el chicharrón de ballena? ¿El chicharrón de ballena? ¿Qué dice? ¿Cómo estamos? Bueno, gente, entonces ahorita yo me voy a coordinar con la Judy porque resulta que la Judy ya casi viene. Tengo que mandar a la persona que la va a ir a traer. Les agradezco a todos por los que han venido. Callejita me viene ahorita un poco reventado del viaje de Guatemala con Soya. Entonces, les agradezco también porque vinieron. Hicieron una gran hazaña por venir. Bueno, gente, entonces. Bueno, les voy a mostrar los demás invitados que vienen por acá. ¿Qué está la Selena? ¿Qué vas a decir? Desde Guate venimos, pendejo, con tal de venir a esta mierda. ¿Por qué me tratas así mi evento? Y ahora vamos a pasar al regreso. Si es que es un día más normal, ¿suerdas? Sí, hombre. Pero no lo trate así. Me imagino de que la música está corte, vea, que no. No, mentira. Ah, me imagino de que la música está corte para YouTube. Fíjate que ahorita creo que ellos... No, espérense, espérense, le puedo contar. Le puedo contar, espérense. Ahorita ellos están como probando y no sé. Pero yo usé una USB donde hay música sin copyright de piano. Y después, el verbo de mis amas. Ahí está, DJ Chicharrón de Ballena. Chicharrón de Ballena. Desde Guatemala, papá. Con todo y cuero. Ahí está. Bueno, aquí quiero decirles de que... Gracias por venir. Gracias por venir. Bueno, creo que aquí... Bueno, creo que aquí... Bueno, en la cámara. ¿Qué hijo? ¿Sabes cómo viste? La cámara no carga. Venga la cámara de ti, papá. Se humillen acá a esta imagen. Estoy nerviosa. ¿Cómo que se llama? ¿Cómo estás yo de nervioso? No pasaste toda la madrugada en el baño. No podía ser. Bueno, vos sos testigo que no podía ser, pero también... ¿En serio? Sí. No podía hacer nada. Sentía la puerta, pero no... Dios santo. ¿Y cómo te sentiste? Me siento nervioso. Por un rato no me responde esto. Deja, lo he dicho en todos los videos que me han grabado. No me responde esto. Y no es porque yo no quiera. No funciona. No funciona. Mira, yo andaba perdida, pero de verdad, desde ya te veo a mí lo mejor de lo mejor. Y no sé, yo creo que es un gran paso aquí contando y un éxito desde ya para vos, para Uri. Gracias. No sé cuántos años tienen ya, como cinco o siete años. Cinco años, pero nos conocemos desde la infancia. Entonces ya es un... Ya se conoce el súper bien. Demasiado. ¿Y dónde está? Ya sabes que yo juraba que ustedes ya estaban hasta casados y yo... ¡Han llegado! No, fíjate de que ella va a venir a las cuatro. Yo dije, por cualquier tardanza les puse a la tos, pero se levantó a las cuatro. Mira, me perdí como 40 minutos aproximadamente. Pero ya estoy aquí, mi gente. Judith... Ya va a venir en 20 minutos. Judith, bueno, la novia... No la he visto. No, pero tiene que tardarse siempre. Es, creo que lo mejor para el novio. Te espera. Ay, Dios, estoy súper nerviosa yo. Así que pues. No, pues gracias. No, gracias a ti. Muchas, pero muchas felicidades. Voy a ir a buscar asiento ya. Dale, dale, anda a buscar a mí. Hola, papi. Vení, vení, cerrón. Felicidades. Felicidades, papito chulo. Felicidades, dígale. Y a ponerse las pilas, mire, ve. Ponerse las pilas para que salga así, ve. Porque después voy a salir así. Y voy a andar así. Así, ve. Va a andar bien topado el poste. Hombre de mano. Se parece a vos. En los pelones. También. Si no salía pelones, no era mía. Sí. Ah, eso es como la prueba de ADN. Si no salía pelones, no era mía. Ni necesitas eso ya, esa prueba. No, pa' qué madre. No, pues gracias por venir, papi. Gracias a vos, también por invitarnos. Por ahí está en la mesita. No sé el número, si te recordas. Sí, sí. Gracias. Gracias.